¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El look del día de hoy es un criss cut muy sencillo de hacer y bueno, voy a aprovechar, o aproveché más bien el día de hoy para arreglarme porque voy a ir a un evento de Sephora. Es una masterclass aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey, para las que no vivan, nos abrieron un mall nuevo que se llama Fashion Drive y ahí dentro de ese mall va a estar Sephora. Entonces, bueno, pues antes de la apertura están haciendo una masterclass para ver productos, para... van a traer un maquillista de México DF, al parecer. Y bueno, pues muero por ir. Quisiera grabar algunas escenas en mi Insta Stories para que lo vean. Pero bueno, probablemente este video lo voy a subir hasta la semana que entra, así que no lo van a poder ver en vivo. Así que, como quiera, ustedes síganme en Instagram como Like Priscila. Voy a dejar aquí en mi caja de descripción el link para que ustedes puedan seguirme. Y bueno, pues ya no te platico más. Vamos a empezar a hacer este Easy Criss Cut Makeup. Y bueno, voy a comenzar preparando el párpado. Es muy importante, antes de aplicar la sombra, ponerle algo de maquillaje o puedes usar un Paint Pot o puedes usar un Prime de ojos para que no se craquelé y para que los colores sean un poco más intensos. Enseguida voy a utilizar la paleta de It Cosmetics. Es Natural Pretty. Y voy a aplicar el tono Transforming Pearl. Ahora voy a aplicar un corrector abajo de la ceja. Esto va a servir para definir y para aplicar un poco más de luz en el huesito del ojo. Ahora voy a aplicar este tono, se llama Sunrise, de la misma paleta que utilicé. Y con una brocha para difuminar, esta es la 2.17, de la puntita vamos a aplicar justamente en la cuenca del ojo esta sombra. Y lo vamos a difuminar hacia afuera y hacia arriba. Y en esta parte es importante ir de menos a más. Lo vas aplicando y lo vas difuminando para que luego no te quede tan ancha la sombra y pueda distinguirse los tonos que vamos a seguir aplicando a continuación. Ahora voy a aplicar el tono que está enseguida, se llama Sunset, y lo vamos a aplicar encima de este tono, justamente en la parte exterior del ojo, y lo vamos a ir a difuminar hacia adentro. Ahora voy a utilizar una brocha sin ningún color y voy a difuminar y a mezclar estos tonos para que no se dé una raya. Si ves como que se fue difuminando el color, con esta misma brocha estoy aplicando el Sunrise y lo voy a difuminar. Enseguida voy a cambiar de brocha, esta es una como planita, pero a su vez es fluffy, y voy a aplicar un tono más oscuro, el Old Heart, que también está al lado de este terracota, de la puntita, vamos a aplicarlo aquí en la parte exterior y a difuminarlo hacia afuera. Ahora sí, vamos a limpiar con ayuda de un corrector, vamos a ponerlo en todo el párpado móvil y hacerlo como en forma de almendra para delimitar y limpiar la sombra. Y estoy aplicando los tonos que utilicé también en el párpado, en la parte de abajo, para difuminarlos, primero el Sunrise, luego el Sunset y un poquito del Old Heart. Estoy aplicando otro un poquito más oscuro con una brocha delgadita, es el Java y es un tinto. Lo estoy mostrando por si tienen algún tono similar. Nada más como presión solamente en la parte de afuera para dar un poquito de profundidad. En la parte del lagrimal puedes aplicar el Nylon de MAC, justamente aquí en el lagrimal. Y antes de aplicar el Rimmel voy a poner mi corrector que es el de It Cosmetics, se llama Bye Bye Under Eye y está buenísimo, tiene cobertura fuerte y es cremoso. Y esta brocha me encanta porque la uso para difuminar, es como en forma de chopo. Entonces ya una vez que lo apliqué para que no se quede todo el producto en la brocha, lo difumino. También puedes usar la esponjita, pero mi esponjita no sé dónde quedó. Entonces pues este me ayuda. Voy a utilizar el de IM Mascara primero. Ya tengo las pestañas enchinadas, entonces vamos a aplicarlo en zig zag hacia arriba. Voy a utilizar esta segunda máscara, este es de Benefit y es de AR Real. Y como tiene un cepillito redondo, me gusta mucho para esta parte de aquí, para levantarlas y para alargarlas. Este tercer Rimmel se llama Better Than Sex, es de Two Faces y bueno, son de mis preferidos, por eso los estoy aplicando por capas. Ahora voy a sellar con polvo traslúcido, estoy utilizando el de Benay, ya tenía muchísimo tiempo de no usar este. Y vamos a aplicarlo en todo el rostro. Importantísimo sellar esta parte de aquí, del párpado, porque luego sonreímos y gesticulamos y se nos van haciendo esas arruguitas y no nos damos cuenta. Entonces para eso puedes utilizar un polvo traslúcido, de preferencia un poquito más claro, o yo estoy usando este de Laura Mercier y como quiera voy a poner el link de mi blog para que vean todos los productos que utilicé. Y este es especial para esta área. El contour número uno de Benay es de mis favoritos y siempre lo utilizo. Voy a aplicarlo en una brocha para difuminar en el pómulo. Y es importante que sea cenizo para que no se vea como que estás utilizando un bronzer para hacer los correctores. Se vean más natural. Y ahora cambio de brocha para perfilar con este mismo polvo la nariz. Aunque la tengo restingadilla y delgada, como quiera está padre perfilar un poquito más la nariz. Voy a aplicar un poco de blush. Este es de MAC también y voy a usar uno muy natural que es el Pitches. Y este me encanta también para utilizarlo cuando hago smokey eyes. Se ve muy natural y no se ve tan cargado. De mis iluminadores favoritos es este Becca. Y lo voy a aplicar aquí en el puente de la nariz con el dedo. Y ahora sí, se ve mucho más delgada. En esta parte de aquí que es donde se refleja la luz, que es el pómulo, el huesito. Y aquí también, arriba de la ceja. Con una brocha también me gustaría aplicarlo aquí solamente, en el arco de la ceja. Aquí en... Y aquí. Y ahora sí, como que le voy a poner algo de bronze. A mí me encanta el bronze. ¿Qué tal este? Este de aquí es de Steve Lauder y se llama Topaz Chameleon. Y vamos a aplicarlo. Muy poquito porque, uff, sí se nota que bastante el color. Y estoy ayudando de usar delineador o no. Voy a aplicarlo. Vamos a ver qué tal se ve. Con una brocha muy delgadita. Voy a utilizar esta sombra en gel, en color negro. Pero chequen la brocha, está súper delgadita para que no te salga tan gruesa. Y es importante que el codo esté sobre algo firme. Aquí no tengo nada, entonces me lo voy a aventar así, a ver qué tal se ve. Me encantó, me encantó. Y eso que me apoyé. Vamos a ver. No canto Victoria. A ver cómo sale el otro. Y estoy conteniendo la respiración para no regarla, porque aquí la riegas y valiendo, se mancha todo. Y bueno, si quieres un poquito más de drama, yo aplicaría con esta brochita, la fluffy, no sé si acordaron que la usamos, el color java. Un poquito más oscuro. Habíamos utilizado este, luego este, luego este, y ahora este. Casi nada. Vamos a ver. Y aquí voy a delinear un poquito más para hacer más el efecto de criss cut. Este es de mis tonos favoritos de MAC. Es como un color durazno, clarito. Y bueno, este es el look terminado. Por favor, si te gustó, regálame un like y también sígame en mis redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter. Y en Instagram, sobre todo, estoy muy activa en Instastories y posteando también looks de vestimentas o compritas o tips o decoración, todo eso. Bueno, muchísimas gracias por verme y ya te veo muy pronto en otro tutorial. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.